Yo hoy tuve presente yo sin ser portavoz, porque tengo el derecho a estar ahí como congresista. Inicialmente se pensaba ya dar libertad en el punto 5, 6 y 7. Pero luego de algún intercambio de opiniones, se decidió que los 7 puntos deben entrar a debatirse en el Pleno. Y cada punto con la presencia de los ministros. Para explicar cada punto de este programa supuesto de grandes reformas. Nosotros creemos que es inoportuno el que habla a título personal, y yo voy a votar en contra de todas maneras. De delegar facultades. De delegar facultades, porque no podemos nosotros en estos temas tan delicados de reformas que tienen impacto político, social, de todo tipo, tan alegremente pensar que un grupo que ha trabajado esto, porque estoy seguro que no lo ha trabajado, ni el actual ministro de Defensa, ni el actual ministro del Interior, ni los institutos armados, ni la policía. Entonces, es un grupito probablemente que asume toda la verdad. Y creo que eso es sumamente peligroso. Esto es una barbaridad. Me da la impresión, esto tiene el tufillo de regresar a un pasado que suponíamos superado, en que el presidente de la República podía hacer lo que le daba la gana con la policía y con la fuerza armada. Como lo ha explicado bien, Daniel, eso ya no es así. Desde el 2001 se han hecho planes, y planes para ir reestructurando todo esto en esta pirámide que se ha señalado. Esto es clarísimo. Los comandantes generales ya no pueden estar como pasó antes, seis, siete años. Ahora dos. Hay limitaciones. El presidente de la República no puede nombrar a quien le da la gana de comandante general. Tiene que ser dentro de los tres más antiguos de cada arma. El jefe del comando conjunto tampoco puede ser cualquiera. Es uno de los tres más antiguos del escalafón común. O sea, las tres armas, marina, aviación y ejército. ¿Queremos utilizar entonces nuestra fuerza armada y nuestra policía como un vehículo político del que carece el presidente? Yo creo que no. Es realmente un calvario sacar un proyecto de inversión. Incluso en la fuerza armada. Es terrible. Y entonces esto te genera además, ya no en la fuerza armada, pero en autoridades civiles. Mira tú, un alcalde, un presidente regional hace los presupuestos participativos, llama a la gente, la gente los aprueba, pone una primera piedra. Pasan dos años y no se ha puesto la segunda. Entonces, ¿qué hace la gente? Este alcalde, este presidente regional no sirve. Vamos a las revocatorias. Y entonces tienes en constante zozobra a montones de localidades del país. ¿Porque el alcalde sea malo? ¿Porque el presidente regional sea malo? No, porque no ha podido invertir. La mañana con 29 minutos, a continuación los titulares de la media hora.